Y mami, ¿qué te parece? Un horror. Pero ¿por qué? No te entiendo. Porque yo hace años que no cumplo años. Pero mamá, a los 80 años hay que tirar la casa por la ventana. Los 80 ya pasaron. Estamos en la década de los 90. Y yo me planteé en los 60 y punto. Está bien, mira qué cosa. Ahora me vengo a enterar que en lugar de tu hija soy tu hermana. Pensa lo que quieras, querida. Pero yo no estoy dispuesta a ni cumplir públicamente edades que no me corresponden. Por favor, no seas chiquilina. Pero si yo ya invité a montones de amigos, de parientes para el sábado. A los de Chacarita también. No, querida, porque esos no pueden venir. Porque esos no tuvieron espíritu para seguir cumpliendo años. O no los dejaron. Mamá, ¿cuándo podés boicotear tu propia fiesta? No es mi fiesta. Es tu fiesta. Hacela si querés. Pero no cuentes conmigo. No me ha traído un interés. Ay, que no quiso vengarse. Te dije mil veces que no tuve nada que ver. Ah, no. Fue mi hermano el que lo hizo. Porque lo mandó tu padre. Tu padre lo mandó. Ah, es tu cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Pero estos cretinos nos sacaron lo que más queríamos. Eran nuestros tesoros. Crotinita, lo pasado pisado. ¿Ah? Acá va. ¡No permanece! ¿Qué? Cortala. Vení. Vamos al jardín, que ¿sabés quién te espera? ¿Quién? ¡Luis Aleyn! ¡Mam! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mamita, pero mamita, es tu cumpleaños, querida. Son cosas del pasado. Pero es una cuestión de honor. Yo soy una servetti. Y los servetti no olvidan. Vamos para la cocina. Y deje a sus parientes con su orgullo los servetti, los pasarellas. A mí no me gustó nada lo que dijo de nuestro orgullo, ¿eh? Mira, esa es mi amiga. Hizo lo que vos...